New Horizons Radio Psicología Educación Deportes Salud Urbanismo Economía Nutrición El Héroe de la Semana De lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neon 89.3 y en nuestro canal de Youtube New Horizons Radio Esta es la voz alternativa de la comunidad educativa en la República Dominicana y yo soy Ana Bencosme conectando de forma remota con el señor Fan Ligarrido. Muy buenos días Good morning DR. Bueno Ana, ¿cómo te explico? La voz alternativa de la educación está zumbando últimamente y la gente está preocupada por Tulu La gente on fire La gente está preocupada por Tulu y por mi ojo morado ¿Qué hacemos? Así es, así es Decirle a todo el mundo que yo no tengo la culpa de que la doctora sea una señora que así, que verdad que se violenten de vez en cuando yo me mantengo siempre piano No siempre la duda no siempre la duda tratando de sobrellevar la situación es mejor uno ponerse alante mejor ponerse alante estante tranquila No, hombre señores se refiere al programa del pasado lunes obviamente en el que como miembros de la comunidad del Colegio Bilingüe New Horizons pues estábamos acá en el estudio pues también o él más bien celebrando Halloween con su ojo morado y bueno pues eso ha causado sensación la gente lo ha llamado preocupado que qué le pasó no pasó nada él solamente estaba de fiesta de los muertos justamente coincidencialmente el lunes pero no ha pasado nada tranquila no dañe las cosas no, no pero te van que aclarar para que su fanaticada no se preocupe tanto tú sí tienes una mente un poco cinematográfica está bien bueno, señores mientras tanto exacto háblame de Barbecue háblame de Barbecue bueno, pues justamente ese señor ese padre de la patria moderna Barbecue háblame de bueno, pues el día de ayer apostados en una localidad de Haití un grupo de miembros de la prensa fueron invitados por este obviamente ex militar haitiano y que pues se ha erigido como un líder dentro de las bandas de Haití pues invitó a una zona muy particular dentro de Haití en el que prácticamente ellos son quienes gobiernan o prácticamente no son quienes gobiernan y con ciertas normas digamos que medidas de contención con unas normas para poder acceder allí un grupo de miembros de la prensa local e internacional pues tuvo acceso a una casi que a un tour liderado por Barbecue y me hace recordar aquellos grandes narcotraficantes que lideraban algunos espacios y eran dioses y bueno pues allí en medio de la multitud en medio de la miseria en medio del caos pues estos periodistas internacionales hicieron este recorrido y mostraban como alias Barbecue Jimmy Cheriser pues con fusil en cuello y una pistola en el pantalón pues trataba de mostrarse como dentro de toda la zona era el líder allí Barbecue pues manifestó un malestar ante los medios que se referían a su grupo como pandillas como bandidos no le agrada obviamente que sea el mote que le tengan y que asegura que su banda no es ni un partido político que no lo será que es un movimiento armado que trata de preservar todos los intereses de esta media isla del Caribe dice que son patriotas dice que como haitianos luchan porque en Haití haya un verdadero cambio y que aunque es una palabra que de este lado de la isla no se puede utilizar mucho y leía un largo comunicado ante la prensa que obviamente estaba cargado de todo tipo de reclamos ante el gobierno haitiano ante el primer ministro de Haití Ariel Henry a quien una vez más señala como responsable del magnicidio del presidente Jovenel Moïse y dice que tiene que obviamente que haber cambios en la en el liderazgo político de Haití allí luego de un recorrido que hicieron por el barrio La Salín en Haití pues se veía también como la banda liderada por Barbecue pues prácticamente sustituye el gobierno sustituye el estado como máxima autoridad de esta localidad en pantalla podemos ver un video que tiene como fuente diario libre pero que fue de la agencia internacional EFE en el que se ve a alias Barbecue justamente leer aquel comunicado que le hemos estado comentando y hacer un recorrido mostrándole a la prensa cómo se vive en extrema pobreza y cómo incluso se regodea en medio de niños en medio de un estado de sitio prácticamente donde los uniformados de forma clandestina porque son uniformados no oficiales pues toman la justicia en sus propias manos bueno pero el problema es que uniformados no oficiales y cuáles son los uniformados oficiales de Haití que dejó la minustad bueno no porque eso es el problema entiendo o sea tú no le puedes pedir a la gente que que no se defienda que no corrija los vacíos tan grandes que se han quedado claro a lo largo de todos estos años o sea es incomprensible que la intervención militar de los norteamericanos del año 94 no haya generado un registro civil de la sociedad haitiana para que entonces me llamen a elecciones porque tú no me puedes llamar a elecciones si tú no tienes a la gente carnetizada si tú no tienes a la gente registrada tú me dices ah no que la solución y la fórmula es elecciones democráticas queremos que el pueblo haitiano celebre elecciones democráticas y que a partir de esas elecciones democráticas puede existir un gobierno libre y democrático participativo que vele por los mejores intereses y el desarrollo de la sociedad haitiana wonderful BS ¿dónde está el registro civil de los haitianos? o sea tú no sabes ni siquiera cuántos son dónde están qué edad tienen dónde viven dónde van a votar entonces eso es lo primero que no se hizo en esa intervención del 94 y después llegó la minuspa a gastar dos millones de dólares diarios en Haití supuestamente dos millones de dólares diarios que se quedaron en Washington DC y todo el mundo lo sabe en las grandes empresas y en la burocracia que supuestamente se velaba por eso y tampoco en 10, 12, 15 años ¿cuántos años duró la minuspa en Haití? casi una década ¿entiendes? una década y en esa década tampoco pudieron generar un registro civil entonces todos los presidentes con la excepción de René Preval que fue el único que aguantó ahí más o menos de forma democrática supuestamente ¿qué hicieron? porque si no arrancamos por el principio como dicen si tú no vas a abrir el libro y lees había una vez en un reino maravilloso un poblado lleno de personas o sea si tú no lees eso al principio tú no me puedes hablar del cuento entonces no me puedes vender un proceso democrático donde no hay ciudadanos acreditados para votar cuando cuando la concepción original de John Locke Jean-Jacques Rousseau el mismo Jefferson Madison etcétera de lo que tenía que ser un estado democrático Hamilton todo el mundo definió qué es lo que es un ciudadano y la definición de ciudadano ha variado a lo largo de los años primero era como te he dicho antes en la concepción original de la constitución de 1776 88 ya la que emanó finalmente de Filadelfia era un hombre blanco con más de 50 acres hombre blanco libre con más de 50 acres de tierra ese era el que podía votar luego ya en 1920 votan las mujeres y en 1865 se supone que ya pueden votar los negros hombres negros mujeres no hombres negros pueden votar a partir de 1865 y la declaración de emancipación de Abraham Lincoln pero claro los hombres negros que tuvieran 50 tareas de tierra dime tú sin tareas no acre no iban a aparecer y obviamente pues los negros duraron 100 años más para finalmente en 1965 con Lyndon B. Johnson y Martin Luther King poder votar pero en Inglaterra en Francia se definió al ciudadano pero el ciudadano es una persona que es nacido o que tiene acreditación del país en el que va a votar entonces cuál es el ciudadano haitiano si no tiene papeles primer punto de agenda segundo punto de agenda todo el mundo vio el magnicidio de Jovenel Moïse la venida al poder de este señor que no se sabe quién es un país que no tiene congreso que no tiene policía que no tiene militares obviamente estamos en manos de estos fulano y para colmo el terremoto el otro día tuviste que no podían llegar los barcos entonces no se pueden sorprender de que este señor con este cuerpo armado y dice yo no soy partido yo soy un cuerpo armado un cuerpo armado no me hable ni me hable de justicia ni me hable de equidad porque las armas no dan justicia y no dan equidad claro por ahí no es que se resuelva así mismo por ahí no es que se resuelva así mismo y el propio el propio barbecue al momento de hacer el recorrido por estas localidades que como estamos viendo en pantalla que le decíamos hace un momentito obviamente la miseria desborda viviendas de hojalata personas con pequeños catres los que pueden tener algún lugar donde reposar la cabeza al caer el día el mismo hablaba mira esto es una miseria y la misma prensa relata los corresponsales de EFE relatan como en principio pues tenía un tono de conversación ligero relativamente amable pero que al momento en el que iba narrando casi como crónica mostrándole lo que veía en su entorno pues se iba enardeciendo se iba alterando y decía mira esto es inadmisible no podemos nosotros permitir más que la pobreza del haitiano sea tan extrema sea extrema mira estos niños decía barbecue mostrando a los infantes que les acompañaban en el recorrido él decía no deben estar aquí deberían estar en la escuela no podemos nosotros permitir que esto se siga multiplicando ni se siga prolongando más en el tiempo dice él que todo lo que de alguna forma se vive en Haití no presenta un futuro él habla de cual futuro no que los gobiernos quienes han se han apoderado del liderazgo en Haití pues no presentan nada concreto a futuro y obviamente en cierta medida pues plantea lo que la misma comunidad internacional o los que se han elegido como líderes en el entorno internacional para que se busque una solución en Haití pues han planteado con lo que existe no se puede construir algo distinto porque ya está demostrado que no se puede entonces en cierta forma parecería que dentro de todo lo que está sucediendo el barbecue pues no está tan lejos de la realidad de lo que se vive en la intríngulis del pueblo haitiano o sea que esto en cierta forma pues también le da un poco más de fuerza a que dentro de los mismos nacionales haitianos pues vean en este pues el único en el único espacio de salir a camino lamentablemente no es la vía pero entendiendo no cuáles son las condiciones que brindan un caldo de cultivo para que puedan suceder cosas como estas oye lo grande es que se está erigiendo como un líder traído desde abajo y desde la rebeldía pero hay demasiado líder hay demasiado líder en la historia que han nacido así de Simón Bolívar para acá todos los que tú quieras entiendes o sea que ante ese vacío tan amplio que existe en Haití de liderazgo y esta gente que se quiere tomar instituciones y poner galardones y galeones que no le corresponden porque no tienen legitimidad al final lo que él dice es la realidad o sea esos niños no deberían estar ahí deberían estar en la escuela esos niños si se le pasan los años sin estudiar en donde estamos ojalá y existiese la forma de que haya un consenso entre 4 o 5 líderes aunque algunos de ellos sean de esa forma y eventualmente puedan llegar a otro estadio de consensuado porque yo no veo la forma de celebrar elecciones y un proceso democrático tranquilo sin que se haga lo primero como te estoy diciendo y lo primero necesariamente va a llevar el consenso de fuerzas externas que ayuden con el financiamiento con el control con la supervisión la experiencia con la institucionalización en un proceso en el que el pueblo haitiano esté de acuerdo y acepte en cierta medida eso y para que eso se acepte en cierta medida Ana el hambre hay que palear hay que palear el hambre sin duda y es parte de lo que el propio Barbecue dice y aquí cobra importancia obviamente escuchar la otra campana por llamarlo de alguna manera porque desde que empezó la crisis máxima de este conflicto en Haití obviamente hemos escuchado señalamientos de sectores particulares que son los que han estado propiciando el desorden y han sido señalados como los responsables ¿no? de que ahora mismo sea un país prácticamente anárquico donde no existe nada y el propio Barbecue pues también hace alusión a este tipo de señalamientos y él dice que los propios las propias organizaciones de derechos humanos apostadas en Haití y que las han señalado como responsables dice que son organizaciones inexistentes las considera un partido político dice Barbecue estos organismos que se definen como de derechos humanos y él las acusa de difundir mentiras en los informes en los que señalan a ellos como responsables de cometer esas masacres dice que parte del pueblo que lo que está sucediendo es de la misma violencia que se viene viviendo en Haití que los organismos a los que él representa y a quienes han señalado como responsables de todo esto pues no son los responsables y por otro lado él habla de la oligarquía que se ha enquistado en Haití que se ha apropiado del 95% de la riqueza del país y los señala como es una minoría particular entre ellos sirios y libaneses que son los que controlan las importantes empresas y los bancos de este país que es el país más pobre de América Latina y dicen que lo que tienen es una batalla contra este sistema de corruptos oligarcas que se han enquistado para controlar Haití en la mayoría de sus riquezas como decía al principio no justificando obviamente todo lo que ha sucedido pero es importante pues esta otra cara que ha presentado este señalado líder de esta banda en Haití dentro de las intríngules que se vive o sea sabemos porque se ve en las calles pero este señor en cierta medida ha presentado un panorama haitiano que ha hecho chocar con la realidad haitiana a mucha gente y a la propia comunidad y a la prensa internacional que se encuentra ahora mismo en Haití bueno yo creo que va a haber barbecue para rato y ojalá sirva no como un ejemplo sino como una vía un canal por el cual se pueda manejar el resto del tema porque Haití necesita de liderazgo no obviamente no de liderazgo armado pero si de liderazgo y ahí en la prensa señor Garrido prácticamente estuvo en este recorrido toda la prensa internacional que se encuentra ahora mismo haciendo corresponsalía desde Haití la prensa reseña que al momento del trato fue un trato amable de barbecue y de todos los que están en su entorno obviamente como decíamos al principio con normas no podían grabar antes ni después del momento en el que ellos les indicaban encender o apagar las cámaras era obviamente una especie de relaciones públicas controlada en un entorno controlado para evitar quizás que se filtraran posibles situaciones que crearan una crisis adicional en este recorrido pero ojalá que por lo menos de alguna manera pues se puedan seguir creando estos espacios de apertura para que la comunidad internacional a través de la valiente prensa que se encuentra ahora mismo en Haití pues también siga siendo testigo ocular allí a través de la prensa bueno vamos a seguir para adelante cuéntame los demás temitas que tenemos en educación que están buenos tan sabrosos así mismo es la mañana de hoy tenemos dos temas relevantes en cuanto a temas de educación sobre las 10 de la mañana del día de hoy se desarrolló una rueda de prensa en el ministerio de educación en el que se respondía a lo que tantos sectores han venido reclamando en las últimas semanas escuchábamos incluso al recién electo presidente de la asociación dominicana de docentes la ADP de profesores la ADP reclamar que el gobierno el ministerio de educación pues diera una nueva fecha en la que se estaría reiniciando el concurso de oposición docente y en esta mañana pues el ministerio encabezado por los líderes y la comisión nacional de concurso de oposición con la ausencia del presidente de la ADP pues dieron las informaciones para el reinicio de este concurso el día de mañana viernes pues se supone que estarían iniciando una especie de tutoriales de prueba que estarían siendo colgados en las plataformas del ministerio para que los docentes pues puedan relacionarse puedan entrenar con la plataforma en la cual se estarían examinando a partir del próximo día 10 de noviembre ahí si si quizás no pudiéramos escuchar me dice producción cuando podamos tener el corte listo mientras tanto pues a partir del próximo viernes 10 12 perdón de noviembre pues estaríamos viendo los docentes del nivel primario acceder a las pruebas de evaluación docente para ser parte de los 19 mil docentes que están estarían siendo evaluados para formar parte de la planilla que todavía falta para completar todos los docentes del sistema público dominicano este proceso de evaluación que estaría iniciando este próximo día 12 pues estaría extendiéndose viendo su última etapa en enero y esto todo esto pues estaría poniéndose en marcha inmediatamente para que estos docentes que vayan aprobando las pruebas calificadoras pues sean integrados de forma directa a la planilla docente para este año escolar 2021-2022 escuchemos postulantes del nivel primario además conscientes de la necesidad de fortalecer la capacidad tecnológica del docente queremos anunciar también que antes de la fase de pruebas a partir de mañana viernes 5 de noviembre ponemos a disposición de los postulantes un tutorial instructivo en línea para facilitar la comprensión y manejo de la plataforma y provocar experiencias satisfactorias al utilizarla no queremos que nadie se quede fuera por una situación de conocimientos técnicos o que vaya a reprobar que no sea porque no tiene conocimiento de la materia que está examinando y que sea por problemas de manejo de la tecnología también como una medida novedosa a partir del lunes 8 de noviembre se dispondrá de laboratorios de informática universitarios para ofrecer prácticas con la plataforma Moodle la misma de las pruebas de oposición que está avalada por los procesos de aprendizaje y formación por numerosas universidades y empresas extranjeras con millones de usuarios lo que coloca la infraestructura dominicana a nivel de estándares internacionales para este fin apreciamos el apoyo a las jornadas del concurso que brinda la asociación de rectores de universidades agro al disponer el acceso a estas aulas de tecnología para brindar de manera gratuita el entrenamiento a los postulantes muchas gracias a los miembros de la agro que tienen una representación en esta mesa al tiempo de contar con herramientas que contribuyan a fortalecer y elevar la calidad del proceso el objetivo principal de estas medidas es que los docentes orientadores y directores gracias ahí escuchábamos a la viceministra de asuntos técnicos Ligia Pérez y dentro de las cosas que decía señor Garrido la señora Ligia en su intervención que estaba leyendo el documento íntegro de las resoluciones que están tomando en este momento pues también hablaba de que todo este proceso de evaluación para poder despejar cualquier tipo de inquietud que se tengan desde los múltiples sectores que tienen incidencia en este proceso evaluativo para los nuevos maestros que estarían adicionándose al sistema público pues también hablaba de que han contado estarán contando a partir de este momento con la firma auditora Price Waterhouse Cooper para que evalúe todo el proceso y fiscalice que al final de cuentas pues se estaría llevando como hasta este momento se ha esperado un poco tratando de palear el proceso negativo que se vivió en la versión anterior fallida de este proceso evaluativo todavía no han compartido cuando estarían empezando por fecha con los siguientes niveles pero obviamente se estaría necesitando en esta primera fase del nivel primario la gran mayoría de estos 19 mil señalados como profesores o vacantes del sistema público o sea que a partir de ahí pues obviamente se estarían agotando los otros procesos que hay que recordar que en este proceso de concurso de oposición docente para ser parte formal del sistema público pues cuenta de tres fases dos fases evaluativas que son a las que estarían acercándose los docentes en esta plataforma virtual y una vez agoten ese 70% de calificación de esas dos fases evaluativas por escrito entonces los docentes pasan a una tercera fase que es de entrevista y ahí entonces estarían completando la calificación restante para determinar si están aptos para la enseñanza pública en el país bueno pero concurso de oposición para la contratación de maestros en el mes de noviembre claro eso está bien yo me alegro de que el ministerio esté tan organizado y esté ya preparando el reclutamiento para el año escolar 2022-2023 ¿verdad? No 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 dígale que no esa pelota 21-22 era lo que decía hace un momentito estos docentes concluidos pues se suman porque esas vacantes este déficit magisterial está presente en este año escolar hay que recordar que por eso incluso se han hecho las contrataciones de emergencia que ha levantado también tanto tanto malestar porque se han contratado por un año estos maestros de forma transitoria en un contrato no definitivo porque esa vacante estaban disponibles ese déficit está disponible está ahí existen entonces por eso la presión de realizar este concurso bueno yo ni nada voy a decir todos tenemos dificultades para contra la transición de maestro es una labor muy difícil muy complicada el oficio de ser docente es un oficio que hay que respetarlo venerarlo y garantizarlo y promoverlo ya hemos dicho en el pasado lo que se debe de hacer y entendemos para garantizar mejorar la calidad del personal docente pero lamentablemente es difícil casi imposible encontrar un ministerio de educación apolítico apartidario y promotor de la eficiencia operativa y todo lo contrario se deben a un bendito gremio magisterial y ese gremio magisterial a unas presiones políticas entonces es poco lo que se avanza en ese sentido y mira como nos vemos ahora en esta situación altamente desprovistos en el segundo ya año escolar cercenado traumado y vilipendiado que está teniendo los niños dominicanos la niñez dominicana y la juventud dominicana que de acuerdo a las cifras del banco mundial y del ministerio de planificación de desarrollo dominicano les va a costar mínimo el 10% de sus ingresos a lo largo de su vida mínimo cuando tú pones ese número y lo multiplica en años y el efecto multiplicador que eso tiene para la sociedad dominicana es complicado bueno vamos a hacer un corte comercial señor Garrido y regresamos en breve con muchas otras informaciones del aspecto internacional también que tenemos que echar una mirada en esta mañana regresamos en breve New Horizons Radio New Horizons Bookshop se reinventa y ahora somos Shop at New Horizons estamos más cerca de ti a un clic de distancia tienes a tu disposición variedad de artículos escolares deportivos literaturas en inglés y español tecnología hogar artículos personalizados y mucho más con entregas a todas partes del país descubre todo lo nuevo que tenemos en nuestra página web www.shopatnewhorizons.com o visítenos en nuestras tiendas en Santo Domingo y Santiago síguenos en nuestras redes sociales Shop at New Horizons Durante más de 40 años New Horizons se ha caracterizado por la innovación en materia educativa en la República Dominicana implementando nuevos y mejores modelos y métodos de enseñanza que nos permiten ofrecer las más actualizadas herramientas de aprendizaje a los alumnos de nuestra escuela tanto en Santo Domingo como en Santiago la filosofía de New Horizons está fundamentada en principios de excelencia flexibilidad perseverancia e innovación y los tiempos actuales exigen moldear estructuras adaptables y funcionales nuestros amplios espacios están diseñados para que nuestros alumnos puedan desarrollar sus deberes académicos actividades deportivas y recreativas en un ambiente seguro este tiempo requiere que el alumno reciba una educación integral desarrollando las habilidades y las competencias necesarias para ser admitidos en las mejores universidades del mundo forma parte de la familia New Horizons admisiones desde los nueve meses de edad Colegio Bilingüe New Horizons nuestra mejor convicción es académica excel just sign New Horizons y tú New Horizons Radio gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de esta versión de jueves de New Horizons Radio nosotros como siempre agradeciéndoles a los que están a través de Neon 89.3 y los que nos acompañan en nuestras emisiones digitales para nosotros es un placer servirles y estar aquí al otro lado pues siendo esta la voz alternativa de la comunidad educativa siempre desde el debate de las ideas con una multiplicidad de temas que desde nuestra óptica pues obviamente pues son de interés local e internacional y justamente señor Garrido hablando de temas locales e internacionales que tiene un impacto en la dinámica no económica del país pues hablábamos y algo que usted como economista obviamente siempre resalta es la importancia de la relación comercial con Haití y en esta oportunidad recordamos como el presidente Luis Abinader el día de ayer hablaba en la locución que tenía de este palacio con el gabinete de agricultura y en el que se hablaba de todo lo que se está haciendo para el abastecimiento de los alimentos sobre todo en esta recta final del año y de cómo desde el ministerio de agricultura INESPRE los esfuerzos del propio gobierno central el país no estaría viéndose afectado ni por lo que está pasando en el exterior a nivel de escasez ni por el tema de los precios que al contrario él decía lo peor que puede pasar es que no hayan reducciones de precios pero también en esa presentación se le cuestionó al presidente Luis Abinader sobre el tema de los mercados binacionales y el tema de la seguridad en este caso el presidente hablaba de que ante el comercio binacional y la seguridad tenía preponderancia el tema de la seguridad y evidentemente todo lo que ha venido sucediendo en la frontera con Haití ha tenido una incidencia importante en el comercio exterior en la República Dominicana al punto de que las exportaciones totales de la República Dominicana pues ven a Suiza en este momento como el segundo socio comercial por encima de Haití ya en esta etapa Suiza es el segundo socio comercial eso es muy relativo porque lo que estamos hablando es de oro que se lleva a la barra y pare de contar eso no es otra cosa Haití es y sigue siendo nuestro mayor socio comercial cuando tú tomas en cuenta el hecho de que los productos malos a Haití se los podemos vender entonces es algo muy diferente o sea la República Dominicana no le exporta pollos y huevos a ninguna otra nación del mundo nosotros no le exportamos jabón de cuava a ningún otro país del mundo nosotros no exportamos aceite grasas combustible a ningún otro país del mundo nosotros no nos convertimos en exportadores de combustible dime tú cuál es la lógica detrás de eso nosotros tenemos combustible pero el gobierno dominicano le saca cuarto vendiéndole a los haitianos combustible entonces lo que el presidente Abinader dijo en el día de ayer de que la la seguridad era fundamental estamos plenamente de acuerdo nadie está discutiendo esa parte pero entonces vamos a crear un cordón de seguridad en las afueras del pueblo o en las afueras de la zona del mercado en cada uno de los puntos fronterizos la jabón jimaní pedernales y elias piña y tú acordonas rápidamente eso no se lleva mucho rollo de malla ciclónica y barreras y si tú tienes 11 mil soldados perfectamente lo puedes hacer y tú permite que el mercado funcione tú permite que el mercado camine tú permite que los suplidores y los exportadores dominicanos vendan porque primero le mata el hambre al pueblo haitiano tranquiliza al pueblo haitiano y en segundo lugar le genera enormes riquezas al pueblo dominicano y te puede servir ese ejercicio para ir entonces creando los vínculos creando las garantías para lo que ya hemos dicho 70 mil veces de que se colonice la zona de la frontera y se genere del otro lado del lado haitiano fíjate que ahora se anuncia que el presidente dominicano ya creó un canal de comunicación con el presidente o primer ministro haitiano como le llamamos a Ariel Henry con el jefe del gobierno haitiano gobierno sin congreso Ariel Henry sin congreso y sin elecciones Ariel Henry bueno pues si tenemos esa vía de comunicación vamos a empezar a visualizar mándese cuatro agrimensores tres o cuatro del CODIA tres o cuatro gente del tribunal de tierra y vamos rápidamente a establecer que es lo que necesitamos ministerio de industria y comercio cuál es el área que se necesita y de qué tamaño y de qué forma y vamos rápidamente ahí abriendo las posibilidades de crear un proyecto del lado haitiano para que sea del lado haitiano que todo esto se mueva en el futuro y que del lado dominicano lo único que tenga que cruzar la frontera sean los camiones camionetas burros con árganas bicicletas y motocicletas tú el que lleve mercancía para aquel lado para venderla de aquel lado y la vende allá en la frontera y nosotros mandamos de aquel lado entonces a la banca mandamos de aquel lado los combustibles mandamos de aquel lado hasta el suministro eléctrico se lo podemos vender al mercado y nosotros somos que le suplimos energía eléctrica al mercado del otro lado porque nos conviene porque lo que queremos vender cuando tú quieres vender si tú le quieres vender tenis a un colegio lo primero que ese colegio necesita es cancha entonces tú vas y le haces la cancha para que el colegio quiera tenis y quiera uniforme deportivo tú entiendes pero tú tienes que crearle las condiciones entonces vamos a crear las condiciones de aquel lado vamos a practicar el ejercicio perfecto cerrar de la frontera un momento limitado 11.000 hombres bien pero ahora vamos a lo otro y vamos a viabilizar lo otro esos helicópteros que aterrizaron ahora en Puerto Plata me trajeron la malla sintónica me trajeron los camiones para yo poder empezar de aquel lado o sea que fue lo que me trajeron esos helicópteros para que vinieron a saludar bueno aparentemente están haciendo el reconocimiento del entorno para ver la estrategia hasta el momento no ha trascendido ninguna otra información más del hecho de que aterrizaron estos cinco helicópteros se supone que en Puerto Plata habría que ver cuáles son las acciones que estarían determinando hay que recordar que el lunes señor Garrido hablábamos de aquellos aquellas aeronaves que se supone que estarían uniformados y los tucanos dominicanos que se supone que durante el fin de semana habrían intentado estar en territorio haitiano tratando de rescatar a los secuestrados allí algunos le ha creado suspicacia el hecho de que se anunciara una acción de rescate como esta que se supone que debía ser más sigilosa pero ahora en territorio dominicano vemos estas aeronaves aterrizar veríamos o esperamos que en las próximas horas se dé mayor información bueno mientras tanto volvemos a lo mismo o sea la pregunta de Franklin Guerrero era no me gustó como la formuló pero en definitiva es una pregunta valiosa la respuesta del presidente por un lado importante consecuente se cree se entiende y se acepta la seguridad es lo primero estamos de acuerdo porque eso fue lo que le alimentó al presidente la gran preocupación hubo como por los comentarios que le ha hecho en los últimos días hubo una gran preocupación de que se estaban colando para la República Dominicana fascinerosos de estas bandas y estructuras organizadas del crimen haitiano como se han definido pero cuando uno lo ve hablar uno no necesariamente dice bueno son unos criminales a suelo pero vamos a suponer que sí y que hay muchos de eso y esa parte es lo que ha preocupado al presidente y ha llamado a la prudencia extrema de llevar los militares dominicanos a la frontera de trancar el mercado binacional y todo lo demás pero vamos vamos a mejorar vamos a mejorar la seguridad y la infraestructura de seguridad del entorno para que el mercado pueda fluir y luego entonces vamos a empezar a trasladar poco a poco eso a que se haga de aquel lado vamos a generar un acuerdo binacional aduanero como es que República Dominicana y Haití no han creado una zona de libre comercio en la frontera a esta fecha cuando somos dos países que compartimos una isla que no tenemos para donde coger hace rato que ya nosotros teníamos que tener un régimen aduanero de libre comercio en la zona fronteriza no hay que ser un mago para entender que eso es necesario no es posible que nosotros tengamos un acuerdo de libre comercio con Honduras con Nicaragua que le vendemos nosotros a Nicaragua pitaya ellos tienen pitaya allá también entienden nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con Nicaragua con Honduras con Costa Rica Panamá y Guatemala y no tenemos un acuerdo de libre comercio ni una zona de libre comercio en la frontera con Haití oficial porque extraoficial si se tiene porque nadie me diga a mí que toda esa paca de ropa que se venden aquí en toda la la reguera en el interior del país que eso pasó por aduana y pagó impuestos ama en la vida nada de eso pagó impuestos pero precisamente el hecho de que no es oficial impide que tú puedas institucionalizarlo que tú puedas organizarlo que tú puedas estructurarlo y que tú puedas verlo crecer de manera correcta entiende y de manera que trascienda porque el REBU no puede ser la norma el REBU es verdad que se llamaba partido revolucionario dominicano ahora es partido revolucionario modelo no puede ser el REBU no puede ser la norma entiendo que es producto propiamente de la falta de institucionalidad porque bien usted señalaba tenemos al primer ministro haitiano que obviamente está gobernando sin la contraparte legislativa y que obviamente esa falta de institucionalidad y de organismos oficiales quede en consecución a los temas pues quizás es lo que no ha encontrado el gobierno dominicano asumo y con lo que usted señalaba de esa conversación que señala el presidente Luis Abinader que tiene directa con el primer ministro justamente es en ocasión de lo que veíamos antes de ayer y es el pronunciamiento que tuvo el canciller Claude Joseph a través de su cuenta de Twitter con respecto a es un hombre muy querido en la República Dominicana que justamente señalaba como una especie de justificación a las medidas o de contraparte a las medidas que en su haber eran extremas de parte del gobierno dominicano y él decía mira ustedes también tienen criminalidad y citaba parte de un estudio de un informe que presentaba el gobierno norteamericano y entonces en ese sentido es que el presidente Luis Abinader dice mira al margen de las acciones que puede estar tomando el canciller haitiano quien transitoriamente fue primer ministro nosotros tenemos una comunicación con el primer ministro actual Ariel Henry y a través de la vía diplomática pues todo se está llevando de manera saludable un poco queriendo decir a la opinión pública mira lo que parecería como un conato de crisis diplomática de crisis binacional pues no lo es porque ya está contenida es lo que aparentemente ha planteado allí el presidente Luis Abinader esa parte del manejo del gobierno dominicano hay que aplaudirla hay que celebrarla el gobierno dominicano ha mantenido mucha sobriedad frente a un desorden brúsculo que es la sociedad haitiana y eso es admirable y yo creo que eso es algo que nos presenta ante la opinión pública ha cambiado completamente la visión que se tenía tú entiendes o sea aquellos países caribeños que se quisieron alzar promoviendo y promoviendo una campaña de descrédito de la república dominicana han quedado muy mal parados hoy en día y república dominicana ante todas las naciones del mundo en ese sentido está muy bien posicionada el trabajo que el presidente ha hecho de involucrar a otros países y de reflejar la preocupación nuestra con respecto a esa situación yo se lo aplaudo y creo que lo ha hecho muy bien en ese sentido lo que creo y para mí es no necesariamente preocupante sino fundamental es que nosotros tomemos un liderazgo más proactivo y pasemos de la reacción preventiva de la reacción con medida diplomáticamente correcta pero socialmente corta a una a una ya a unas acciones donde el liderazgo económico dominicano el liderazgo empresarial dominicano el liderazgo técnico dominicano y cuando me refiero a temas técnicos me refiero CODIA colegio médico dominicano colegio de abogado sociedad de agrimensores o sea todo el que tiene que participar de la parte técnica colegio dominicano de economistas Rafael Espinal tremendo economista gran amigo o sea tenemos todos que participar para poder lograr que la sociedad haitiana se recomponga y pueda eventualmente existir un país un país que solamente va a poder ser posible políticamente si económicamente es sostenible y económicamente solamente es sostenible si el comercio con la república dominicana promueve y genera un desarrollo incipiente que luego se pueda transformar en una manufactura incipiente y eventualmente en una agricultura sostenible entonces eso necesariamente el liderazgo que pueda promover eso tiene que ser dominicano así mismo es y bueno ya en el último tramo señor Garrido en una mirada en Latinoamérica ayer ayer hablaban el ministro de interior y policía en informaciones obviamente que iban más orientada al tema haitiano pero que en el aspecto migratorio pues obviamente también estaría tocando a otra comunidad muy amplia que recientemente se ha movido al país y es la comunidad venezolana y justamente la venezolana ha llegado a la república dominicana en una especie de éxodo con lo que está sucediendo en este país suramericano y dentro de las cosas que se viven en Venezuela pues obviamente el tema de la violencia asociada a temas políticos ha sido una constante y la corte penal internacional pues ya formalmente se ha reunido con este gobierno venezolano con el presidente Maduro con el fiscal el oficial de Venezuela y dentro de las informaciones que se han dado a conocer es ya como formalmente asumen una investigación de la corte penal internacional para justamente determinar los posibles casos de crímenes de lesa humanidad que se han vivido en los últimos años específicamente desde 2017 como decíamos en estas revueltas propiamente políticas y manifestaciones de la sociedad venezolana en las calles y dentro de las cosas que se presentan es justamente ya el reconocimiento del propio presidente Nicolás Maduro de que aunque no comparten el informe que da pie a esta investigación lo han asumido dice que aunque no lo comparten respetan la decisión de la corte penal internacional y que estarían haciendo lo propio desde su gobierno para viabilizar esta investigación lo que para nosotros en el aspecto internacional es positivo dentro de todo esto la determinación de esta posible de estos posibles crímenes es que pudiese estar poniendo a Venezuela en un contexto diferente cuando ya crímenes importantes de este tipo de persecución política pues se evidencien entonces determinando la responsabilidad del gobierno venezolano pudiesen estarse tomando medidas importantes desde la comunidad internacional para que en lo interno del país estas acciones puedan cambiar bueno qué decirte de Venezuela y el gobierno venezolano es interesante que ellos no lo critiquen no lo pongan en duda no quieran taparlo sino que por el contrario digan que sí que van a investigar y van a participar y actuar si esa sería la venida la vía de empezar una comunicación con la comunidad internacional que lleve a un fin del embargo financiero que tienen a Venezuela y del régimen de Nicolás Maduro y la apertura a elecciones libres y democráticas y a un restablecimiento del orden institucional en Venezuela y su espacio internacional bueno pues bienvenido sea nunca nunca ha pasado de esa manera nunca ha sido por la vía de una de una condena internacional que un país ha dicho ay mira si usted tiene razón ese pau pau yo se lo agradezco y déjeme yo irme para mi casa pero verdad vamos a vamos a suponer que algo va a cambiar porque en definitiva la reacción de él es una reacción anómala claro y pudiese y pudiese ser fruto de ya de la generalizada y de entender que mira hay que buscarle una salida a esta situación claro quizás sus sus asesores quizás sus asesores le han dicho mira es un bajadero interesante tírate por ahí así es así es bueno señores vamos nosotros a despedirnos por el día de hoy siempre invitándoles a que mañana una vez más nos acompañen a las 11 de la mañana y voleibol mañana y voleibol a las 8 de la noche juegan las caribeñas de New Horizons o sea que usted manténgase atento porque estaremos compartiendo todos los detalles y obviamente tómese su foto compártala por nuestras plataformas digitales vamos a seguir on fire con esta comunidad interesante de las caribeñas New Horizons y mañana señor Garrido que no nos dio oportunidad de comentarlo el día de hoy vamos a estar justamente comentando este fallo del tribunal superior administrativo contra la dirección general de contrataciones públicas con respecto a las licitaciones de los equipos de adquiridos por el ministerio de educación o sea que de esto estaremos hablando también el día de mañana se nos agota el tiempo invitarles invitarles a que se mantengan conectados con nuestras plataformas digitales en nuestro canal de youtube New Horizons Radio vuelva a ver y comparta estos comentarios hagamos camino al andar feliz resto del día New Horizons Radio psicología educación deportes salud urbanismo economía nutrición el héroe de la semana de lunes a viernes de 11 a 12 de la mañana por Neon 89.3 y en nuestro canal de youtube New Horizons Radio New Horizons Radio